Hay mucha gente que me está escribiendo de casos que conoce, ahí mismo en el canal de YouTube que la gente está en vivo, agradezco a todos ustedes, comentan de casos por ejemplo de un señor de 40 años que hizo lo mismo, hizo lo que hizo la trabajadora doméstica, o sea, un miembro de la familia, le llamaron que su padre, que su madre tuvo un accidente y es la misma historia. Por eso tenemos que conversar sobre eso y saber ya que ahora hay unos eficaces servicios de emergencia, o sea, los servicios de emergencia funcionan, la gente, yo tuve un accidente, lo primero llame al 911 y después llamo a la familia, o sea, y cualquier cosa que pase siempre habrá la posibilidad de que alguien en ese entorno llame al servicio de emergencia, eso para que lo sepa, porque es bueno de estas cosas conversarlo y conversarlo para que la gente se documente, para que la gente sepa y para que lo edite. Mire, hemos tenido unas semanas muy intensas, lo que pasó en el Consejo Nacional de la Magistratura con la magistrada Miriam Germán fue el pasado lunes, quiere decir que desde el lunes hasta este lunes que pasó, ese fue un tema que estuvo en el primer nivel y de hecho lo va a seguir siendo, vamos a ver que decide esta tarde, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene previsto reunirse a las 4 de la tarde. La mayor parte de los actores del Consejo Nacional de la Magistratura ante lo que ocurrió ahí guardaron silencio y eso incluye al Presidente de la República, se espera que el Presidente diga algo. La magistrada Germán ha pedido que se abstenga de participar en su evaluación el Procurador General de la República, supongo que hoy darán alguna información en ese sentido, lo decía ayer Josefa Castillo, es un tema prioritario que hoy debe comunicarse. Esta es una reunión a puerta cerrada, de modo que al final suele la Presidencia de la República ofrecer una rueda de prensa, que vamos a estar atentos también para que usted la conozca. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, que también guardó silencio, ha dicho que él va a fijar su posición ahora, casi que llega tarde, pero es una posición y hay que escuchar, se sabe que probablemente venga en un tono de apoyo porque ya él dijo que lamenta profundamente lo que le ocurrió a Miriam Germán. De modo que este será un tema que por las repercusiones públicas, que me parece no fueron medidas, los que pensaron o los que idearon esto que se hizo, no midieron lo que tenían de frente. Tenían una mujer 40 años, tenían una reputación y tenían unos datos que tenían muchas fallas, demasiado imprecisos y que pudieron ser desmontados casi todos de una vez. Entonces, obviamente, hay algunos elementos ahí que serán profundizados o deberían ser profundizados. El Procurador llamó que él recibió estas informaciones de carácter anónima y lo leía como un modo de edificación, pero en un momento determinado habla de denuncias. O sea que son denuncias, aunque se supone que él, como Procurador General de la República, tiene toda la autoridad para dar curso a una denuncia. Hay gente que se pregunta, yo sé, ¿qué es lo que pasa? ¿No puede ser interrogada? ¿Por qué no responder? Lo que pasa es que ese es un escenario de evaluación de desempeño y el Procurador está como un funcionario que por normativa, como se modificó la Constitución, él le toca estar dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, pero en ese momento él no tiene el traje de Procurador, como lo decía José Falcastillo, solo tiene al lado. El Procurador bien puede decidir encauzar un proceso penal, del que fuera, desde la instancia que la ley establece cuando se trata de funcionarios como un miembro de la Suprema Corte de Justicia. Este es un tema que se va a debatir mucho. Yo les recomiendo, por ejemplo, a ustedes que lean a algunos abogados penalistas que han explicado, para mí la explicación más clara de lo que pudo ser esto. Por ejemplo, ustedes entran a la cuenta de Twitter de Cristóbal Rodríguez, que es abogado constitucionalista, y él hace un hilo de lo que se podría, de lo que debió hacerse. Y así hay muchas personas que han ido haciendo su aporte, la Fundación Institucionalidad y Justicia, porque este es un tema que trasciende a una persona. Es un tema también que nos habla de legalidad, de legitimidad, de garantías de derecho, de Estado de Derecho. O sea, lo que estamos hablando aquí es de Estado de Derecho. Obviamente, hay muchas ideas que uno se hace la pregunta por qué ocurrió, para qué ocurrió, cuáles eran los fines. Se sabe que dentro de esto hay un profundo aspecto político también. Es una política, y hasta qué punto el presidente sabía, no sabía, tenía una idea que se iba a decir algo, pero no sabía cómo se iba a decir y qué era que se iba a decir. Uno no lo sabe. Pero todo esto también sugiere un fuerte control del sistema judicial. Un control en el sistema judicial en el sentido de que si estas son las maneras y estas son las formas, los jueces que están en sus casas pueden estarse preguntando, ¿y si me pasa a mí? O sea, yo tengo que rendir honores a este señor porque eso me puede ocurrir a mí. Para evitar que un juez, que una persona, un funcionario público, el vínculo de obediencia, sea a quien tiene más poder que él, por eso existen las leyes. Y las leyes, entre otras cosas, le ponen límite al poder. Porque el poder no puede ser atropellante y eso constituye un atropello. Obviamente, por todo lo que pasó, por todo este caso, nosotros estuvimos muy enfocados, no miramos, y no vamos a dejar de seguir mirando, pero no miramos otros aspectos importantes ocurridos en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo he querido recuperar parte del material que hubo o de las situaciones que me parecen muy relevantes para que ustedes se fijen en esos aspectos. Yo para el día de hoy les había dicho, tenía jueces invitados. No están por unas situaciones que se han presentado, que incluye audiencia y demás, y lo vamos a hacer en otro momento. Entonces, voy a hacer esta recuperación porque yo lo tenía ya previsto, incluso lo había enviado, el video completo de estas participaciones, yo lo subí a mi canal de YouTube, está Fran Soto y Moscoso Segarra. En el caso de Fran Soto, que fue, recuerden que fue procurador general adjunto, y en el caso de Moscoso Segarra, que fue fiscal del Distrito Nacional, ambos son jueces, llegan del Ministerio Público hasta la Suprema Corte de Justicia. En ese sentido, desde que ellos llegaron al Poder Judicial, tenían la mirada de todo el mundo, porque digamos que venían desde los actores políticos a la judicatura, no eran jueces de carrera, ellos llegan a la judicatura a la Suprema. Y siempre han tenido los ojos de todo el mundo encima. Ellos están siendo evaluados en su desempeño. En el caso de Moscoso Segarra, él está siendo evaluado como juez de la Suprema Corte de Justicia, pero solo eso, pero en el caso de Fran Soto, Fran Soto es además consejero. Cosa que yo me he preguntado, porque en cierto modo en el reglamento, no sé cómo lo valoran esto, pero él evalúa a sus pares. O sea, él tiene posibilidad de evaluar a sus pares. Él hizo referencia a eso cuando habló, cuando le tocó ser evaluado, y dijo que él había preferido limitarse en el número de preguntas, y ciertamente él no fue de los que más participó. Él guardó como un silencio, porque dijo que no quería que los compañeros, sus pares de la Suprema sintieran que él estaba como metiéndose, pero al final él también va a tener que votar. A mí me parece que eso es un tema pendiente que debe estudiar y debe analizar y debe ponderar en el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura sobre la pertinencia de que un juez de la Suprema que está siendo evaluado, llámese Fran Soto o llámese Papito López, no importa, sino que un juez que es parte sea al mismo tiempo evaluador y evaluado, porque él vota al final, aunque no haga pregunta. La participación incluso algunos sugieren del Procurador General de la República y hay quienes están preguntando hasta la pertinencia de que el Presidente de la República sea parte del Consejo. Fran Soto trata algunos temas que son muy relevantes, de hecho él lo dice, él dice, yo he tenido cuatro casos que son, digamos que lo más relevante, y dice, no me voy a poner a hablar de otras cosas, quiero hablar de esto porque yo sé que a la gente esto es lo que le interesa y no voy a hablar de cuántos casos tengo, esas estadísticas que ustedes la tienen ahí y que no le importan a la gente. Yo creo que es muy importante lo que dijo Fran Soto. Hay algunos cuestionamientos puntuales que él formula que son importantes y también lo que dijo Moscoso Segarra, porque ellos hablan de casos que nosotros hemos hablado muchas veces, hemos hablado muchas veces del caso de Víctor Díaz Rúa, o sea, el archivo de la acusación que estaba en curso por parte del Ministerio Público, del expediente contra Víctor Díaz Rúa, sin duda que mandó un mensaje de que la impunidad campeaba, o sea, es decir, un caso que no se podía investigar porque no le avisaron y uno tenía unas ideas, pero no habíamos tenido la oportunidad de escuchar a los jueces que votaron a favor de que ese archivo, de que se produjera, explicar ellos desde qué punto de vista lo ven. El caso Félix Bautista, Félix Bautista que tiene una fortuna, que comenzaron una investigación, hubo un archivo en el Congreso, pero también un archivo en el Poder Judicial. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué los casos relevantes de corrupción administrativa, cuando son dineros del Estado, terminan archivados? ¿Cuál es la razón, cuál es el motivo por lo que esos casos terminan archivados? Fran Soto de alguna manera aborda eso, y también lo hace Moscoso Segarra. Yo quiero que comencemos, entonces, son cortes largos, ellos tenían una participación, en el caso de Fran Soto fue casi media hora, en el caso de Moscoso Segarra también, yo he escogido los momentos puntuales, donde habla de Díaz Trua, donde habla de Félix Bautista, donde hablan de los casos del doctor Daniel Fernández, que en un momento también les tocó a ellos ponderar una acusación. Escuchemos cómo comenzó Fran Soto esa parte. Porque si bien nosotros no hemos ganado en algún momento la insatisfacción de la gente, las críticas, no le hemos ganado por tres casos. Por tres casos, por eso yo, usted tiene la evaluación de nosotros ahí, yo no voy a decir cuántas sentencias hice, porque a la gente no le interesa eso, la gente le interesa saber por qué tomé tal o cuál decisión en tres casos. caso Víctor Díaz Rúa, caso Félix Bautista, caso Leonel Fernández, con un proceso que llevaron, y el caso Amable Aristi. Cuatro casos que yo recuerdo. Esos son los casos, la gente quiere saber por qué tomamos las decisiones que tomamos. Y yo, y así como Coso explicó, por suerte, bien, con buen detalle, el caso Félix Bautista, resulta que ese caso, yo tuve participación, Félix tuvo un caso, pero se dividió en dos, porque la Procuraduría le hicieron oposición a traspaso a sus propiedades, y él elevó una instancia a la Suprema Corte de Justicia pidiendo el levantamiento de esas oposiciones. Y la Presidencia de la Suprema me apoderó a mí de ese caso en particular. Repito, levantamiento de oposición a las transferencias. Se conoce, se fían las audiencias, se convocan todas las partes. El señor Bautista, ¿cuál es su alegato? Que a él le hicieron oposición a las propiedades que tenía sin orden de un juez. El mismo tema, sin orden del juez. Porque aquí se cree, después de 2010, señores, con esta Constitución, todo tiene que estar sujeto a la legalidad debido al proceso. Sencillamente el Ministerio Público hizo oposición a toda su propiedad sin orden de un juez. Violación del artículo 51 de la Constitución de la República. Derecho a propiedad. Tiene una propiedad, tiene derecho al goce, al uso, al disfrute, a disponer de ella. Y para que a ti te puedan limitar esos derechos, ¿tú sabes quién los puede limitar? Un juez. Nadie más. Un juez. Entonces, él acudió ante la Suprema Corte de Justicia. En el interior público, lamentablemente, hacía una labor de mucha labor mediática, empieza todo el escarceo de ese caso. Me recusan titulares diarios en los periódicos sobre el caso. Y recuerdo que llevan montañas de cajas del caso para indicar que estaban investigando y que tienen muchas pruebas de ese caso, del caso que ellos investigaban. Y es curioso porque uno de los abogados le decía a ellos, cuando llevan toda esa caja, en sus argumentaciones, que él esperaba que en el fondo de alguna de esas cajas estuviera la orden del juez, que ordenó la oposición. Pues resulta que nunca la presentaron. No tenían orden del juez para intervenir esos bienes. Y el Ministerio Público sabe perfectamente que no puede hacer eso. Solamente puede hacer intervenciones cuando es flagrante delito, o a raíz de una investigación que llega o se hace un allanamiento, puede hacer cerrar un local. Pero en esos casos no. No es flagrante delito. No puede hacer eso. Para hacerlo tiene que ir ante un juez. Nunca fue el del juez. ¿Y qué tuvimos que hacer? Hacer el levantamiento de oposición que tenía el señor Félix Bautista. Cometí yo algún pecado. Violé la ley. No. Tenía que llevarme desde las voces de Malchabel, de Rojas, que estaban en la calle. No. Aplicar la ley. Aplicar la ley. Y cuando me recusaron el Pleno Supremo, que rechazó la recusación, eso llegó y muchos jueces hasta se rieron. Es más, le puedo decir a usted una cosa. A mi oficina iban fiscales de los que estaban defendiendo el caso, porque muchos son amigos míos, de los que yo estaba en la Procuraduría. ¿Y qué me decían, Fran? Nosotros estamos haciendo eso, pero sabemos que no tenemos razón. Digo, pero ¿por qué hacen ese escándalo en los medios? Ustedes saben que no tienen razón. Sencillamente retiren esa instancia y traten de regularizar su asunto. No, siguieron. Entonces, por eso tomamos esa decisión. Caso número uno. Levantamiento de las oposiciones, porque la Procuraduría no obtuvo nunca orden de un juez. No, pues se la rechazaron, porque nunca la solicitó. En ir febles, la cosa como es. Bueno, eso es muy grave lo que está diciendo Fran Soto. De alguna manera nos tomaron el pelo a todos. O sea, era un relajo. Era mediático. Yo creo que es importante escuchar lo que él ha dicho aquí. Él dice, todos los papeles, esas cajas de papeles, montañas, nosotros lo vimos en el proceso, iban sin órdenes de un juez y ellos saben que no pueden hacer eso. Y no fue que se la negaron, fue que nunca la pidieron. Y uno se pregunta, ¿y eso se hace porque sí? ¿Eso es por ineptitud? ¿Por qué se equivocan en este tipo de casos? ¿Cuál es el error? Porque esto es importante que salga. Porque a veces nosotros nos sentamos y culpamos y decimos. Y cuando uno escucha este tipo de temas, que iban fiscales y le decían, oye, nosotros sabemos que esto no va para ningún lado. Entonces te dan una cosa en los medios de que estamos recusando, de que este es un juez, ciertamente. Era un juez que venía del ámbito estatal, venía del Ministerio Público, venía, digamos, del ámbito político. Pero él ha planteado un asunto muy serio aquí. En ese caso, en ese momento, era el Procurador General de la República, Domínguez Brito. Que a mí me gustaría preguntarle a Domínguez Brito sobre esto, que ha dicho Fransotto. O sea, Domínguez Brito, ¿ustedes fueron con montañas de papeles sin pedir una orden de un juez? Eso es lo que él está diciendo. Y de todo punto de vista, eso es grave. Uno puede tener mil ideas, pero yo creo que hay que tener la posibilidad y la oportunidad de que este país se acerque a los datos y los pregunte. Es bueno, porque uno puede tener, incluso está prejuicios, pero es escuchar y ver por qué ocurrieron estas cosas así. ¿Será que todo va a ocurrir así? Nosotros tenemos ahora el caso de Brett, por ejemplo, mediáticamente fuerte, pero, bueno, ni tan fuerte mediáticamente tampoco, porque más de la mitad quedaron libres a poco rato. Pero tú te preguntas, ¿realmente cómo está el caso? ¿Cómo se sostiene? Todo este tipo de casos relevantes que trata corrupción es lo mismo, siempre. Hombre, aquí se juzga a un ladrón famélico, se le juzga en 30 minutos. Aquí matan a gente porque robó una bombilla, una cosa, pa, pa, en la calle. Y un ladrón famélico, ustedes lo ven en los palacios de justicia, lo que ellos llaman palacio, va y posado y está, está, viene un juez, y le digo, anda, ¿cómo está, pa, 30 años, 20 años? Y ya, se acabó. Pero entonces la justicia está destinada a alcanzar a este tipo de gentes. Cuando usted ve que las cosas pasan, como está narrando Franz Soto, y supongo que él no se va a arriesgar a decir una cosa que no es, pues ahí, o habría que ver, o que digan los otros si es diferente, pero cuando usted ve que, a fin de cuentas, el resultado fue negativo para este país, cuando usted ve esos resultados, usted tiene que concluir que la voluntad, la energía y la fuerza que se dirigen los esfuerzos, está destinado a que la impunidad prevalezca. Eso es. ¿Quién? No lo sé. Cada quien que coja lo que le toca, pero eso está ahí claro. Vamos a ver lo que se refiere al caso Félix Bautista, una segunda parte de lo que dice Franz Soto. Tengo aquí las razones por las que dictó el auto. Le explicó claramente. Sencillamente entendió el magistrado que las pruebas obtenidas fueron ilegales y que había una doble persecución, ya que esos mismos hechos habían sido archivados. Y la Constitución y el código son bien claros. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho. Además, el código dice, nadie puede ser perseguido. El código fue más limitativo. Nadie puede ser perseguido dos veces por un mismo hecho. Y esos hechos, aunque le pusieron nombres diferentes, estaban en el auto inicial de archivo del caso. Nosotros, cuando llegamos allá, decía Eroito, bueno, cuando llegó allá, ¿qué hicimos? Ratificamos ese auto. Lo ratificamos. De todo dijeron de nosotros. Pero yo le puedo decir a ustedes una cosa. Ese caso tiene un voto disidente de la magistrada Miran Germán. ¿Usted sabe lo que dijo la magistrada Miran Germán en su voto disidente? Le voy a leer una parte. Le voy a leer algo para que ustedes vean. Como decíamos, Coso. La sentencia, la gente critica lo que se decidió, pero nadie la lee. Y nadie le lee los votos disidentes, ni por qué actuamos de una forma u de otra. Dice la magistrada en la página 230 de la sentencia que consta su voto disidente. Es importante esta parte porque el magistrado Fransotto está destacando. En el caso de Félix Bautista y en el caso de Víctor Díaz Rúa, la magistrada Miran Germán vota de forma disidente. Para los efectos del lugar de lo que el Ministerio Público buscaba, en el caso de Víctor Díaz Rúa, porque uno de los alegatos ha sido que ella es amiga de Víctor Díaz Rúa, pero ella le votó en contra. O sea, ella le votó en contra. Él ahí comienza a leer algunos aspectos, pero por razones de tiempo, y yo les invito al que quiera verlo completo. Poca gente le ha entrado a ver la exposición de Fransotto. Yo le sugiero, ustedes lo van a encontrar con el título así, Fransotto en Consejo Nacional de la Magistratura, sobre todo la gente que tenga interés de ver por qué es que los casos se caen aquí, por qué es que este tipo de casos no alcanza justicia. Él se refiere al caso Víctor Díaz Rúa también, que fue favorecido con el archivo de su expediente. O sea, Víctor Díaz Rúa, la Fiscalía del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, comienza una investigación. Y la magistrada Cristo Cristo ordena su... Que no, uno puede investigar su archivo. Recuerden que hubo un impas, un problema, que la magistrada Jenny Berenice incluso denuncia las prácticas al margen de la ley de Cristo Cristo. Cristo Cristo incluso llega a someter a Jenny Berenice, pero con el paso del tiempo, ¿cómo termina ella? Termina cancelada. Y ese caso llega a la Suprema Corte de Justicia que decide archivarlo. Es decir, esos son casos que no se pondera lo que hay. Simplemente se guarda en una gaveta. Es decir, yo tengo aquí una investigación, terminaron archivados. Ni siquiera se pudieron ir a un juicio público, oral y contradictorio. Y él se refiere al caso Díaz Rúa. Vamos a verlo. Me voy a referir a otro caso. El caso, el mismo caso Víctor Díaz Rúa. El señor Víctor Díaz Rúa es acusado por un ciudadano de corrupción, desfalco, corrupción, básicamente, y otros delitos. Mientras estuvo al frente de obras públicas. Llevan el caso por ante la Fiscalía del Distrito. Aparentemente, un caso que era fácil, sencillo. ¿Qué pasa? El Ministerio Público, después de mucho investigar, interviene la cuenta, las cuentas del señor Víctor Díaz Rúa. Pasa un tiempo, y este señor se entera en los medios de comunicación que él tiene sus cuentas bloqueadas, todas. ¿Qué resulta? Que eso es violatorio de la ley. Sus abogados, que son talentosos, porque siempre que tienen esos casos, buscan abogados talentosos, interpusieron una acción de petición ante el juez de la intrusión, pidiendo la anulidad del proceso. Porque el 290 del Código Procesal Penal establece que es una falta grave, grave divulgar esas cosas. Sobre todo no comunicársela. Porque ese señor, esos bienes son de él, y eso afecta su patrimonio, pero afecta en otras cosas. Porque esa cuenta puede estar vinculada al pago de sus colegios, colegios de sus hijos, la alimentación u otras cosas. Pero no se le comunicó, y él se entera por los medios. Acudieron, le anulan la persecución, le anulan la decisión. Va la Corte, la Corte confirma, y nosotros ratificamos la decisión, bajo el argumento que el juez tenía razón. Hay que hablar menos y hacer más. Y la Fiscalía y la Procuraduría de ese entonces hablaban mucho, pero a veces no hacía tanto. No se detenía en los detalles. Que ahí está la desgracia. Y Rodito hizo mención de una... de canción, y Coyogos hizo mención de una película que parece que es una estúpida, pero a mí me encanta. La película Superman. Superman 4, algo así. Bluetooth. Superman entra a un yate y está Bluetooth, el archirreval de Superman. Y dice, pero ven acá. ¿Y tú no estabas preso? Y él le dice, no. Yo estoy en libertad por ti. ¿Cómo por mí? Porque ustedes los superhéroes van a los lugares, arrestan, hacen todo, y se olvidan de los detalles. Y de los detalles, todos los abogados se aprovechan de eso, y nosotros estamos en libertad. Tú me pusiste en libertad porque te olvidaste de los detalles. Es decir, los fiscales tienen que tener todos los detalles a mano. Porque son procesos que no son procesos sencillos, no es el día a día. Y van a estar... Obviamente, estamos mirando esta intervención de Fran Soto, sería uno interesante recuperar, por ejemplo, lo que en ese momento decía el Ministerio Público, porque esto es de una sola vía en este momento. Sí recuerdo, por ejemplo, cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ya es expresidente, su veroiza, habló del hipergarantismo judicial. Y el hipergarantismo judicial, sobre todo a las gentes que tienen más... que tienen recursos, que tienen ese tipo de abogados, que generalmente son abogados de culpables, y todo lo demás. La mayor parte de los dominicanos y dominicanas, de a pie, cuando van a ser juzgados, los detalles poco importan. Los condenan rápidamente. O sea, esta gente tiene los recursos para contratar buenos abogados, y después hay que ver la vocación que tiene el Poder Judicial en sí mismo para decir, estamos ante hechos graves que deben ser sancionados por la lectura que tienen. O sea, ¿qué prevalece? ¿Cuál es el criterio? Obviamente, estas son sus razones. Él la está poniendo. Y yo creo que es bueno que todo el mundo escuche las razones expuestas por Fran Soto, porque no habíamos tenido esa oportunidad. Todo lo otro se fue diluyendo por el tema de Miriam Germán. Cuando regresemos a esta pausa, le presento lo que dijo Moscoso Segarra. Moscoso Segarra es aquí, el presidente del PRM, que ahí está como consejero, José Ignacio Paliza, le pregunta sobre si está en algún partido político. Él dice que no. Y luego él le muestra que sí. Sí, hay algo que la gente ha comentado a raíz de eso. De eso y de sus decisiones, digamos, más conflictivas, de las razones que tuvo para participar votando a favor del archivo del caso Díaz Uruguay, de Félix Bautista, también él habló. Hacemos el cambio y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!